Las huelgas y la escasez de personal están obligando a las aerolíneas a cancelar miles de vuelos y provocando largas colas en los principales aeropuertos. Ryanair comenzó ayer en España una huelga que se extenderá hasta el sábado 2 de julio, afectando a cientos de vuelos en el Reino Unido. Los casos de COVID están regresando a niveles récord. Los contagios se han incrementado en un 27% en la última semana y se dirigen, según los expertos, a niveles vistos durante el apogeo de la pandemia. El primer ministro anuncia más de mil millones en apoyo militar a Ucrania. El anuncio se produce cuando el presidente Zelensky se dirigió a los líderes de la OTAN, pidiendo apoyo urgente para ayudar a Ucrania a cambiar el rumbo de la guerra. El NHS anuncia que los controles de sangre estarán disponibles en las tiendas. Según los médicos, esto transformará la forma en que se brinda la atención médica y reducirían las muertes evitables. Autorizan a que las pausas publicitarias de televisión sean más largas. Esto lo establece el regulador de medios en proceso de revisión de las reglas que rigen los espacios comerciales televisados. Arranca el Tour de Francia con el esloveno Tadej Pogacar como el gran favorito. Así inicia la edición 109 de la principal vuelta ciclística en Copenhague. Tendremos informe especial desde la capital danesa con Juan Carlos Bejarano.